hola y bienvenidos a otro juego de ofertas interesantes empezamos en bundle stars con indie legend 6 bundle 359 tenéis dos semanitas para pillaroslo así que eso podéis pensar bien aquí son unos cuantos juegos que fueron bastante aclamados por la crítica sobre todo por ser juegos chorras como yo soy pan o simulador de cabra pero hay otros juegos que si merecen la pena como juegos en mi opinión los otros son chorras para reírse que oye hay gente que eso pasa pipa con ello yo recomiendo mucho el chroma squad que es un juego de estrategia por turnos que aparodia series de power rangers pero no que te aparodie la historia de los power rangers no te aparodia cómo se hace una serie de power rangers de hecho te tienes que hacer las cosas con materiales de cartón y de todo lo que vayas pillando por ahí luego tenemos vanguard princess que es un juego de lucha que está bastante bien y va con todos los DLCs y yo este juego lo recomiendo mucho gráficamente está fenomenal y bueno se os cuesta la estrategia por turnos pero más tipo dungeons and dragons aunque esto es más del estilo futurista shadowrun y the final station que es un juego en el que bueno de supervivencia básicamente ya vas un tren tienes que ir llevando pasajeros que están sobreviviendo al mundo apocalíptico y tienes que saber gestionar tus recursos pero ya os digo este juego no lo he jugado pero es lo que conozco de él seguimos sonic mania en la oferta quedan cuatro días el día que salga el juego ya se acaba por 16 euros aquí es el sitio donde lo visto más barato para pc puede que haya otro pero bueno por lo menos se fiar ese seguimos en handle bundle tenemos un battle de juegos de terror yo sólo diría que valdría la pena este y este no lo jugado yo lo digo porque tengo amigos que lo juegan y les gusta pero a mí esto no me da miedo lo veo más como para tomármelo de risa porque si soy yo los demás si son juegos muy enfocados al miedo pero qué me ocurre con ello pues que me aburre ya me habéis visto jugar a resident evil hd remaster in the middle of the night y no no me va el género porque me aburre luego la quick con la quick con se está celebrando y con lo cual llegan las ofertas al handle store que aquí ya sabéis que podéis mandar un 5% a vuestra cartera o un 10% o el 5% restante a una bng a elegir y aquí tenéis los juegos de betesa de oferta y sonores 2 el doom remasterizado el doom 3 el fallout 4 bueno aquí es que entrate y verlo mis recomendaciones oblivion los doom clásicos el fallout new vegas más dos y medio bueno pillaros a ultimate x10 ya tenéis los cdc eso como veáis el doom 3 bfg edition el skyrim special edition aunque yo sigo recomendando la original pero bueno pilláis esta 20 eurillos el ultimate doom es que aquí tenéis vamos un trocito de historia y tanto pasada como presente yo recomiendo bastante el oblivion game of the year edition con todos los cdc es por 750 hay muchos juegos que valen la pena y a la vez los tenéis en steam por si por alguna razón no podéis comprar en esa tienda porque no tengáis tarjeta de débito pero podéis comprar la tarjeta de pre-compra de steam pues compré esa tarjeta mira tenéis aquí el quake el quick clásico a 1.24 ese juego molada y mucho pues aquí las mismas ofertas las tenéis en en steam y en este también tenéis el excom 2 ese juego que me visteis jugar que tenéis vídeos en mi canal que juego fatal bueno juego fatal me pongo me pongo mods para ir todo chetado que no falla la puntería de mis personajes lo podéis jugar gratis durante tres días sin falta comprarlo luego ya si os gusta aprovecha esa oferta y lo compráis por 20 eurillos que oye no está mal no está mal y vale la pena a ver si hay dlc de oferta no solo hay un tercero de oferta y bueno en la refuerzo que va para qué y bueno esto es todo ya os recuerdo este bundle este lo veo imprescindible si no tenéis los juegos yo tengo los que más me interesan pero puede que me lo pille por los que no tengo pero que es que los pueden interesantes y bueno esto ha sido todo ha sido breve y hasta el próximo vídeo de ofertas y aquí os dejo algunos vídeos de los juegos en los que haya subido algo